Saludos, les habla el Pastor Enrique Echeverría y un día de estos me intersectó una persona y me dijo Pastor no puedo seguir adelante, estoy cansado y yo le dije, ¿estás cansado? y me dijo, sí, por eso no puedo seguir adelante pero la Biblia me dice otra cosa Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas o sea, eso quiere decir que hay un momento en la vida en que nos cansamos o sea, usted se cansa y yo me canso ¿qué significa eso? eso significa que si la Biblia me dice a mí que Él me da fuerzas que Él le da fuerzas al cansado eso quiere decir que presentamos nosotros, los hijos de Dios una anomalía y es que nos cansamos pero ¿qué pasa entonces cuando nos cansamos? seguimos leyendo y dice algo porque viene ahora una promesa dice que Él da fuerzas al que no tiene ningunas o sea, si tú no tienes fuerzas tienes que pedirlas es un asunto de creerle a quién le voy a pedir las fuerzas por ejemplo, cuando alguien va al gimnasio y empieza a fortalecer sus músculos en las máquinas pues las máquinas le dan algún tipo de fuerza pero nosotros cuando tenemos alguna necesidad tenemos que apoyarnos en Dios Él es el que nos da las fuerzas y cuando dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica al que no tiene ningunas eso significa que las recibo entonces yo tengo algo y una práctica que yo he pasado en la vida cuando hay alguna situación, alguna anomalía algo me está pasando y yo digo Dios, Tú eres la razón de mis fuerzas y lógicamente cuando yo leo la palabra y la palabra me dice que el gozo del Señor es mi fortaleza entonces no ahora solamente las pido sino que ahora me gozo entonces una actitud que tienes que tomar cuando algo está desatinado en tu vida es fortalecerte y ¿dónde te fortaleces? en el Señor en el poder de su fuerza entonces si estás cansado no te preocupes tienes una fuente que es Dios y Él es el que te da las fuerzas Él tiene una promesa en la Biblia que Él te las va a multiplicar y si tú tienes en esta situación o en este momento algo que estés pasando te digo apóyate en Dios Él te da las fuerzas y Él nunca te falla bendecidos y recuerda domingos 8 y 30 con el apóstol Guido Luis Núñez exposición de la palabra vía Facebook Live vida al máximo con el apóstol Guido Luis Núñez